Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Marisela y bienvenidas al Momento de Scrap. Y bueno, quiero presentarles mi December Darling ya terminado. Tuve algunos días ya de descanso. Me la pasé trabajando, trabajando hasta el 2 de Enero y ya el 3 ya. Por fin descansé, pero me metí hace casi 12 días corridos. Entonces la verdad ya estaba yo casi casi dando las últimas. Pero me tomé 3 días de descanso y bueno, me sirvieron para terminar mi December Darling. Ya le había colocado fotos y todo eso. Porque pues llegaba yo por ratitos y aunque no lo crean, sí llegaba yo cansada. Pero me desestresaba un poquito porque la verdad estuvo mucha gente en que... Ay Dios mío, loca la gente esta. Estaba la gente loca así como... Entonces el venirme a sentar un rato, el scrapear, el recortar, pegar... Quiera que no, pues algunas personas que pues a lo mejor pues no lo ven así. Pues nos desestresamos un poco, ¿no? Hay otras personas que se desestresan haciendo ejercicio o viendo tele o durmiendo, no sé, ¿no? Cada quien tiene alguna forma de desestresar. Bueno, acá en la Florida no está cayendo nieve, pero hace mucho frío. Entonces, ay, se me están partiendo muchísimo mis labios. Y este... Estoy tomando café. De verdad que ha sido uno de los días que ha hecho mucho frío. Este es... Muy, muy frío, pero no al tipo de congelación. Sí ha helado un poco, pero no como en el norte del país, ¿no? Pero sí, en Florida, pues es raro que se sintiera tanto frío, ¿no? Bueno, espero que les guste mi... Mi diario de Navidad, ya que lo hice, pues... No quería dejar pasar esta oportunidad, ya que me gusta mucho la Navidad y todo eso. Y a pesar de que nada más somos mi hermana, mi marido, su esposo de ella y el niño, pues a pesar de que somos muy, muy poquitos. Y anteriormente, pues nada más éramos cuatro. Y anteriormente nada más éramos dos. Entonces, este... Pues disfrutamos de la Navidad y no importa la cantidad de personas que estén en tu familia, en tu casa. Sino que, pues, la celebración sea con el quien esté, ¿no? A lo mejor hay personas que, pues, ya no están en ese momento, pero... Pues igual lo sientes, ¿no? Y bueno... Pues ya saben que mi diciembre fue bien, bien fácil, bien... No fue nada complicado. Puse primero las fotos. Al último... Pues ya fui haciendo la documentación, escribir... Bastante. Este... No sé, me gustó mucho colocarle cosas vintage, colocarle cosas que me mandó Verónica. Cosas que yo también compré en unas tiendas de Instagram. También eso me ayudó mucho. Mucho washi tape. Mucho washi tape le puse. Traté de usar lo más que pude. En todos lados. Ponerle mucha decoración por todos lados. Es lo que me gustó. Y que les decía, este... Bueno, aparte las fotos. No, no saqué tantas fotos. Ya el 20... Pasando al 24, ya... Ya no pude tomar más fotos. Ya estaba yo. Llegaba, este... Comía rápido. Este, me bañaba. Y ya. Eso fue todo. No, no hice más. No salimos a ningún lado. El 31 fue fatal. Porque hubo muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, este... Pues ya. Ya no pude sacar ninguna foto. Ya. No tenía ganas de nada. Pero, este... Pues tenía algunas fotos o algunas cosas que me ayudaron a terminarlo. Este es un arbolito vintage que me mandaron. Y me gustó. Es una decoración bien... Bien retro o bien viejita. Es un cartón. Ya listo. Entonces, ya se había despegado el arbolito. Pero lo volví a pegar y pues me quedó bonito. Y, este... La verdad, lo disfruté mucho. El hecho de que nada más fuera como un... Yung Journal. Pues la verdad, me ayudó bastante. Le puse muchas cositas, timbres. Miren. Estas también fueron vintage. Eso. Aquí fue mi niño que lo llevamos de vestido de Indito Juan Diego. Y, pues, ahí lo llevamos. Estos barbitas y estos bigotes no los llevaba. Yo se las pinté en la foto. Pero, este... Estaba bien, bien bonito el niño. Damos... Dimos gracias a Dios de que, pues, el niño nació para estas... Bueno, se hizo en estas fechas. Pero, es... Es tan lindo. Bien, bien bonito. Esto. Aquí, pues, igual. Este es un espacio del niño. De donde él duerme. Y, mi hermana le decoró esos rinconcitos. Y, le decoró así con arbolitos y todo eso. Estuvo bien bonito. Esta foto es del 24. No, esta foto fue el día que fuimos al desfile. De... De Navidad. Aquí en Sarasota. Pero, mi hermana le puso estos cuernitos. Entonces, pues, ya. Nada más fue para la foto. Ay, perdón. Esta fue para mi trabajo. En mi trabajo, en la mera entrada. Bueno, para las que no me ven por Instagram. O las que me siguen por Instagram. Vieron ahí la foto. Y también en mi Facebook. Esta... Este es un... Lo que está atrás de mí. A ver si se alcanza a apreciar. Porque también le puse el letrero. Este... Este es un barco. Todo hecho de galleta y chocolate. En la galleta es jengibre. Y todo era de chocolate. Me... Es la primera vez que yo paso Navidad en ese hotel. Me estaban comentando que en ese hotel cada año cambian la decoración. Dicen que el año pasado fue un carrusel. Y que estuvo más bonito que este año. La verdad a mí se me hizo impresionante. Olía... Olía galletas marías. No olía galleta de jengibre. Olía galletas marías. La verdad no sabemos si era totalmente de galleta. Bueno, dicen que sí era de galleta, pero... Y que se podía comer. Pero realmente nunca nos dieron ninguna galleta. Cuando quitaron esto. Entonces no sabemos. Pero sí olía bastante a galletas de... De... Galletas marías. Y pues aprovechamos y nos sacamos la foto ahí. Y esto es este... Bueno, acá hay una... Como un barrio. Como... Como una colonia donde todos participan y decoran sus casas. Decoran las calles. Y todo eso entonces anduvimos paseando por ahí. Y pues mucha gente... La verdad... Yo creo que se esmeró en la decoración. Había casas donde tiraba nieve artificial. Habían muchas, muchas cosas. Miren, por ejemplo, este había muchos... Este señor estaba... Bueno, es un... Muñeco de madera. Tenía muchos pinos ahí en su... En su patio. Había... No, había bastantes... Bastantes casas decoradas. Y estaban súper, súper bonitas. Entonces, pues realmente... Era como... ¿Cómo les diré? Como un parque. Así, como un parque. Porque había hasta carruajes con caballos. Y trasladaban a la gente de un lado a otro. Había autobuses decorados. Bien, bien bonitos. Decorados. Y pues te podías subir en el autobús. Y te daban el recorrido de donde eran las casas todas decoradas. Todas las casas estaban decoradas. Entonces, pues la verdad estuvo súper bien. Ahí llevamos a Toby y a mi sobrino. Esta tarjeta es del año antepasado. Esta tarjeta es de Tamara. Y pues llegó después de la Navidad. Muchísimo después de la Navidad. Entonces, creo que llegó para enero. Entonces, pues tenía algunos ornamentos. Y yo le prometí a ella que para el próximo año yo lo pondría. Entonces, aquí le puse su tarjeta. Y ya me regaló este barnel. Y aquí lo puse. Y me regaló unos stamps. Pero esos ya no los alcancé a iluminar. Pero ahí los tengo. Muchas gracias, Tamara. Y pues te prometí que para el otro año los iba a ocupar. Entonces, pues ahí puse tu tarjeta y tu barnel. Muchas gracias. Ah, bueno. En este caso también estaba decorado con galletas de jengibre. Y miren las paletas. Estaban aquí bien grandotas. Esto también. Esta es una tarjeta, pero en 3D. Así, miren. Timbres. Snoopy. Esto fue para celebrar el invierno. La estación de invierno. Y pues acá mi hermana me hizo una página para mí. Entonces, ya nada más le saqué la... Bueno, ella le sacó la foto y yo la revelé. Y ella hizo esta página conmigo. Me puse un gorrito y toda la cosa. Y pues también ella terminó su diario de Navidad. Y acá el significado de la Navidad. Este Papá Noel también es vintage. Miren. Este también es vintage. Es un sticker de Alemania. Y esos yo ya los compré aparte. Los compré en una tienda de Instagram. Y este fue para el 24 y el 25. Acá está también mi sobrino. Vestido de duendecito. Mi señorillo acá, este... La foto de la Navidad. Y pues ya aquí ya les digo. Ya de plano ya no pude sacar fotos por... Por falta de tiempo. Y porque no salí prácticamente a ningún lado. Pero me gusta mucho esta fotografía de la Sagrada Familia. No sé. Y para mí es... Pues muy bonita. Significa el amor. El amor. La dedicación que tienes a tus hijos y a tu familia. Entonces a mí me gusta mucho esta... Esta imagen. Bueno, yo la conozco como la Sagrada Familia. No sé en otros países. ¿Cómo la conozcan? Y este también. Este fue para el Stamping Journal. También les saqué la foto. Y pues eso también estuve haciendo. Stamping Journal. Pues para las que... Las que vieron mi Instagram. Y esta es mi lista de deseos. Todavía no la lleno. Y no quiero poner dieta. Porque sé que no la voy a cumplir. Entonces este... Todavía estoy pensando. Pero pues tengo ahí algunas. Mi señor. Que este la... Esta foto la hice con el teléfono. De esas este... ¿Cómo se llama? Snapchat. Y entonces le saqué la foto. Estas decoraciones me las regaló. Rosalina. Y mira que bonitas quedaron. Me encantaron. Este... Me gustó mucho. Y pues ahí las pegué. Este también vino en unas galletas. En unas galletas. Y pues el duende y yo somos fans. De este duende. Entonces pues ahí le pusimos... Su decoración y todo eso. Este... No se me ha hecho comprar uno de estos. Porque son muy muy caros. Pero este... Somos fans de ese duende. Y acá le puse un barner. Un banderín. Banderín. Barner. No sé cómo se llaman. Pero es banderín. Y ahí lo pusimos. Este es de un chocolate que compramos. Y acá está. Se le abre. Y pues por acá puedes poner algunas cositas. Pero pues no le puse nada. Nada más me gustó el... El... El empaque. Y este también. Estas tarjetas fueron... Algunas de las que estuve yo mandando. Este... Fueron las tarjetas que... Que estuve realizando para esta temporada. El Santa Claus. Esta tarjeta es del año pasado. Mi hermana me la dio. Pero es del año pasado. Esta también me la regaló Verónica. Y esta me la regaló Rosalina. Acá está Rosalina. Y esta foto. Es de unas galletas bien populares. Acá en Estados Unidos. Que... Vienen así como en una caja rectangular. Y venían unas galletas de jengibre. Y estaba... Y las fotos son bien bonitas. Y entonces pues... Y tengo otra caja. Pero esa todavía no me la he comido. Y bueno. Esto ha sido todo. Mi December Daily. Espero que lo hayan disfrutado. Este... Que terminen pronto su proyecto de... Que si lo hicieron. Que lo terminen muy muy pronto. Que... Pues se pongan esa meta de terminarlo. Y yo ya doy por terminada. Esta fecha de... De diciembre. De Navidad. Y este... Ah sí. Espérame tanto. Acá me llegaron las tarjetas. Bueno. Me llegaron ya las tarjetas de María Laura. Estas. Este es un sobre. De Jocabel. De Verónica. Ya lo habían visto. Me parece que estas ya las habían visto. Esta me la mandó... Janice de Puerto Rico. Porque hay unas que no pude pasar. Pero... Acá se las muestro. Esta también me la mandó Vicenta de España. Miren qué linda. Está bien linda. Sí las puse en mi... En... En donde las... En donde las tenía. Pero no las enseñé a cámara. Bueno. Al video. Pero... Esta es de Lore. Muchas gracias Lore. A ella le encantó. Lo rosa y todo eso. Bonito. Entonces... Muchas gracias Lore. Sí me llegaron tus tarjetas. Muchísimas gracias. Esta es de María Luisa. Este... Muchas gracias. De verdad María Luisa. Me encantaron. Estos son los sellos de... Que están haciendo en México. Ay no me acuerdo de su nombre. Pero están bien bonitas. Y igual su dedicatoria. Zeni también me mandó su tarjeta. Muchas gracias Zeni. Y este... Estuvo bien bien bonita. Y su tarjeta de Rosalina también. Ya le saqué las cositas. Lo quería meter en el Facebook. Pero está muy grande. Entonces lo voy a guardar junto con las otras. Y muchas gracias por verme. Espero que sea un buen inicio de año para todas. Y pues... Que sea un año productivo. Creativo. Y todo, todo, todo bonito. Que sea... Pues el mejor año para todas. Bye.